Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Voces Diversidad Sexual. El día de hoy vamos a estar platicando con José Luis Mora Villamil. Él es activista precisamente porque el tema del día de hoy es activismo LGBTI en Tepoztlán. Antes de comenzar la plática con él, doy los teléfonos a través de los cuales ustedes se pueden comunicar con la oficina de producción de Voces 2436200 y la extensión es la 188. Comenzamos. Nuestro tema de hoy, activismo en el municipio de Tepoztlán, es activismo por y para la diversidad sexual y tenemos a nuestro invitado que es José Luis Mora Villamil. José Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Platícanos un poco de ti, por favor. Soy fundador y coordinador del Comité por la Diversidad Sexual, que es el que se encarga de llevar a cabo las marchas de diversidad sexual en Tepoztlán y otras actividades lúdicas de visibilización y sensibilización en temas de diversidad sexual. En 2014, pues recibo el reconocimiento Talentos Morelos Juvenil. En 2015, soy mención honorífica del Premio Estatal de la Juventud. En 2016, me dan el Premio Estatal de la Juventud por fin en la categoría de desarrollo e inclusión de las juventudes. El año pasado, en 2017, pues me nombran concejal representante de las poblaciones LGBTTTI+. Y, pues bueno, actualmente, pues pertenezco a distintos colectivos que, a partir de la creación del Comité por la Diversidad Sexual, han sido como la plataforma para, pues, incluirnos en la creación de agendas nacionales y estatales, como lo fue el Frente Estatal de la Diversidad Sexual. Soy presidente del Congreso de Mexicanos y Mexicanas Gays, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transsexuales e Intersexuales Más, aquí en Morelos, y soy a nivel nacional el vinculador de jóvenes de la diversidad sexual. Y también, pues, pertenezco a la coalición de mexicanos y mexicanas LGBTTTI+, en la comisión de redacción. Una probadita solo de lo que haces en la vida. Hablaste precisamente del Comité de la Diversidad Sexual en Tepoztlán. ¿Cuándo? Platícanos cuándo y cómo se origina este comité. El Comité por la Diversidad Sexual en Tepoztlán surge en el año de 2014, en el mes de mayo. Esto, pues bueno, en el marco de que, pues bueno, ya se iba a celebrar la Marcha 35 de, pues, de aquí de México, la nacional. Y, pues, aquí en Morelos también estábamos como muy cercas a celebrar la Marcha Estatal. Y, pues bueno, en Tepoztlán creíamos como, al ser un municipio en donde el turismo de la diversidad sexual, pues, es bastante, pues, vasto. Es muy, muy, fluye mucho el turismo rosa, como está catalogado. Pues, creímos como necesario este trabajo de visibilización para que, pues bueno, tanto las personas que pertenecemos como comerciantes, bueno, prestadores de servicio, etc., como la institución municipal, pues, pudieran como, pues, darse cuenta de que era necesario, uno, pues, la creación de políticas públicas a favor de la diversidad sexual, y dos, pues bueno, tratar de trabajar en acciones afirmativas, ¿no?, y de sensibilización para que, pues, el municipio se pueda considerar un municipio incluyente, cosa que todavía no se ha consolidado, pero, pues bueno, de poco a poco hemos ido dando como poco estos pasos firmes, ¿no?, que, pues, a finales de cuentas, lo que estamos tratando de hacer es que, pues, puedan quedarse para las personas que vienen atrás de nosotros. José Luis, y a esos son parte de los, parte de los objetivos de este comité, pero, ¿qué tan fácil o difícil fue crearlo? Pues, bueno, el comité surge justo en un punto en el de muchos comités, estaban como surgiendo en el estado de Morelos, si mal no recuerdo, fueron cerca de cinco municipios que también estaban trabajando este trabajo de visibilización, como era la creación de las marchas municipales, y, pues bueno, el primer como obstáculo que tuvimos nosotros fue como la parte institucional, ¿no?, de Tepoztlán. Si bien te mencionaba que si Tepoztlán es un punto referente turístico para la diversidad sexual, pues la institución como que empezó a poner estas trabas, ¿no?, en donde decía, pues, José Luis, Tepoztlán todavía no está preparado para trabajar este tema, este tipo de movimientos, pues, se deberían de seguir trabajando, pues, en unas ciudades, ¿no?, más grandes como lo es Cuernavaca, la gente te va a agredir, y al final, pues bueno, en esta parte como de estirar y estirar, pues el presidente, en aquel momento que fue Francisco Navarrete Conde, nos dijo, pues mira, ¿sabes qué, José Luis?, si tú quieres aventarte la bronca con, ahora sí que pues con todos los paisanos, pues adelante, nosotros te vamos a apoyar con lo que nos estás pidiendo, pero va a ser un trabajo exclusivamente de ustedes, y nosotros no nos vamos a meter, por si se llega a presentar algún problema, y fue como un poquito como incongruente, porque decimos, bueno, nos estamos solicitando, pues, apoyo y resguardo para la integridad física y moral de los asistentes, y nos está diciendo que nos vas a dejar solos, y fue muy complicado, porque en la primera marcha también, pues, había un grupo de personas que nos querían agarrar pedradas, había gente con machetes, no nos querían dejar marchar, fue bastante complicado, bastante complicado, todo el proceso y el punto de la realización de la marcha como tal. Eso es lo que podrías decir que fue como parte de la respuesta de la ciudadanía, y bueno, ahora sí que de las autoridades, con respecto a este proceso de visibilización en el municipio de Tepoztlán, ¿cómo ha evolucionado esta respuesta, tanto de la ciudadanía, de las autoridades, y bueno, sobre todo también de la comunidad de la diversidad sexual? Pues, a nivel social, o sea, por parte de la ciudadanía, establecimientos, personas de servicio, nos vimos a la tarde de trabajar bastante, ¿no?, como con el diálogo de explicarles por qué estábamos realizando eso, que no nada más estábamos enfocando a salir con las plumas y lentejuelas, como ellos tenían esa percepción de una marcha, sino que era un trabajo que atrás de ello, pues, traía como muchas cosas más, como la implementación de protocolos, políticas públicas, etc. Entonces, la población en general empezó a apoyar, de poco en poco, pues, este trabajo que estábamos realizando, sin embargo, pues, bueno, desde Francisco hasta el primer año del actual presidente, porque ya de ahí fueron ya tres presidentes, porque después de que salió Francisco se quedó su suplente, hasta el actual, pues, fue bastante complicado porque traían tanto el maestro Rubén como el maestro Lauro, pues, una mentalidad bastante arcaica, ¿no?, en donde, pues, el machismo y la monotuidad, pues, no dejaban que esta pluralidad de las diversidades, pues, pudiera ser como visible, y fue como la parte más complicada que hemos tenido, más bien en concreto, fue el tratar de trabajar de la mano con la institución del ayuntamiento, pero de ahí en fuera la sociedad hasta el momento, pues, se ha sumado, se ha, se ha, pues, puesto, ha mostrado esta empatía para poder trabajar con nosotros. Claro, bueno, finalmente no es un proceso que les haya resultado fácil. Estamos platicando con José Luis Mora Villamil, él es activista por parte de la comunidad de la diversidad sexual en el municipio de Tepoztlán. El tema es, precisamente, activismo LGBTI en Tepoztlán. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero ya regresamos. Les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter es arroba, voz, guión, bajo, es, en Facebook, voz, es, y correo electrónico, voz, guión, bajo, es, arroba, hotmail, punto com. José Luis, continuando con nuestra entrevista, el tema de hoy de activismo en el municipio de Tepoztlán, ustedes, tú en especial, has desbordado la frontera municipal. El comité que representas y que representa gente con la que te han acompañado en esta lucha, ¿se han unido otros comités? ¿Qué han hecho al respecto antes? ¿Están trabajando conjuntamente con otros comités del Estado? Pues sí, mira, la verdad, pues no nada más en el Estado, he tenido como la fortuna de poder, pues no nada más trabajar ya aquí en el Estado de Morelos, sino también, te comentaba al principio que, pues, me ha servido, o ha servido de plataforma el Comité de Playa de Diversidad Sexual para trabajar también con distintos estados a nivel nacional. Aquí en el Estado de Morelos, pues bueno, nos fuimos acompañando todos los comités que nacimos ahora, así que en el 2014 nos fuimos sumando, pues, a las iniciativas y a los trabajos que los comités anteriores, o que ya estaban trabajando, pues también estaba, pues sumamos esfuerzos, y pues parte como de las acciones que llegamos como a consolidar durante, pues ya estos prácticamente cinco años, dos, es uno, pues la creación de la ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación, el cabildo, pues bueno, también, en el cual también nos estuviste acompañando tú para la aprobación del matrimonio igualitario aquí en el Estado de Morelos, y pues entre otras cosas y acciones, pues bueno, la creación de protocolos de atención, por ejemplo, desde los prestadores de servicio de seguridad pública, prestadores de servicio de salud, en otros trabajos que también hemos realizado, es que este año hicimos como un trabajo referente para que se pudiera replicar en los distintos municipios, que era un ejercicio en el proceso electoral con los y las candidatas que contendían a llegar a las presidencias municipales, para que, pues se comprometieran a aperturar espacios de atención específica a grupos en situación de vulnerabilidad, como somos las personas de la diversidad sexual, personas afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, y hubo mucha controversia en ese sentido, porque decían, es que ustedes mismos se están segmentando, y pues a lo que nosotros les respondíamos es que si no fuera como necesario una oficina o un espacio de atención específica, pues no existiera la instancia de la mujer, o no existieran las instancias de la juventud, o atención a personas de la tercera edad, y en ese mismo sentido, pues bueno, era el construir un espacio de atención a la diversidad sexual, como lo están en los demás, y en ese ejercicio nos estuvo acompañando el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual aquí en el Estado de Morelos, y pues fue un ejercicio bastante nutritivo, en donde tanto la parte de los y las candidatas pudieron fortalecer este proyecto, como pues nosotros nos pudimos sentar con ellos en esta mesa de trabajo, y pues bueno, es una parte que pues hasta el momento seguimos trabajando para poder consolidarlo, y con la apertura de que pues el nuevo presidente electo para la siguiente administración, pues está completamente comprometido con los y las regidoras que quedaron en esta nueva administración para poder aperturar este espacio. Muy bien, sobre este programa de, es un programa nacional para la igualdad y la no discriminación en el que estás participando, precisamente, ¿cuál fue tu colaboración? Pues mira, fue una invitación por parte del CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, abrieron una convocatoria para seleccionar pues a distintos y distintas activistas de, bueno, también prestadores de servicio de todo el país, y afortunadamente, pues bueno, salí seleccionado, y pues bueno, la mecánica pues fue como en distintos foros, o sea, fueron distintas mesas de trabajo, fueron tres días de alto trabajo, desde la mañana hasta casi prácticamente la noche, para poder, pues bueno, abonar en esta propuesta que hizo el Poder Ejecutivo, desde el CONAPRED, y pues bueno, lo que hicimos nosotras las LGBT, pues era tratar de meter más y abonar más, desde nuestras particularidades geográficas, sociales, de cada uno de los distintos estados, para que pues este proyecto del Programa Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, pues fuera bastante nutrido, y no se quedara centralizado, como se ha venido como trabajando con los distintos programas que se pretenden ejecutar a nivel nacional. Eso fue a nivel nacional, son tus aportaciones a nivel del país, y aquí en el Estado de Morelos, también con todo el trabajo que has realizado, ya te ha llevado, mencionaste tú al inicio algunos reconocimientos, respecto al talento joven del Estado de Morelos, ese reconocimiento, ¿en qué consiste? ¿Por qué te lo dieron? ¿Y a qué te compromete? Fue un... La verdad yo no sabía de la convocatoria, si te soy muy franco, varios compañeros activistas de aquí del Estado de Morelos empezaron a mandar mensajes para decir, José Luis, ¿por qué no te postulas? Y faltaban como dos días para hacer la convocatoria, y así después es que tengo prácticamente un año, no creo como tener como la manera para poder recibir ese reconocimiento, porque al final de cuentas, cualquier tipo de mención o reconocimiento, pues involucra muchísima responsabilidad para los temas que tú representas o que estás trabajando, ¿no? Metí mis semblanzas, se lo hice leccionado, fue la primera vez que el gobierno del Estado de Morelos reconoce a una persona que trabaja los temas de la diversidad sexual, ¿no? Lo entregó el gobernador Graco Ramírez, junto con... en aquel entonces era Alexis Ayala, ¿no? El director del... del IMPA Joven, ¿no? Y pues fue solamente como un acto protocolario para el reconocimiento de las distintas habilidades y desarrollos sociales de todos los jóvenes del Estado de Morelos, o sea, había desde personas que estaban en el tema de deporte, en el tema de desarrollo social, en el tema mío de inclusión de las juventudes, ¿no? Y pues lo que... la parte que me comprometía a mí, pues era el... el seguir aportando y abonando para los y las nuevas comités que se puedan, pues seguir creando en el Estado de Morelos, y pues va... prueba de ello, pues fue que... se creó el comité de Tamacuzac, estaba en proceso en Yasochiapan, estuvimos apoyándolos, pues ahora sí que las medidas, las vinculaciones, tratar de pues bajar como distintos programas que nosotros tenemos, o que tenemos hasta el momento para poder entender un poquito más lo que es no discriminación, inclusión, etcétera, y pues esa es la parte que nosotros hemos estado trabajando, como la parte del granito de arena. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, José Luis, pero bueno, regresando, no sé si es de este... desprendido de este evento, de este reconocimiento que te dieron, donde tienes... hay alguna anécdota que después nos vas a contar regresando de este corte. Estamos platicando con José Luis Mora Villamil, él es activista a favor de la diversidad sexual en el municipio de Tepoztlán, aquí por supuesto, en el Estado de Morelos. Regresamos. Esto es Voces Diversidad Sexual, estamos platicando sobre activismo LGBTI en Tepoztlán, y ha estado con nosotros ya durante dos bloques, José Luis Mora Villamil. Nos estabas contando antes de irnos al corte que te reconocieron a nivel estatal precisamente como talento en Morelos. ¿Tienes alguna anécdota en ese respecto? Pues no, en ese evento he recibido distintos menciones o reconocimientos. El más importante creo que hasta el momento ha sido el Premio Estatal de la Juventud, en donde pues peyoritivamente nos dicen la Jotita ganó por fin, ¿no? Y pues cabe mencionar que fue un evento con muchísimos pues alargamientos, ¿no? En donde pues hubo un cambio de administración en el IMPA Joven, el reconocimiento nos nacieron en el 2016, que fue el año que se supone que gané, nos nacieron hasta el 2017, que fue en mayo, si mal recuerdo, y como hubo un cambio de administración, tanto de arriba con muchísima gente que también se tuvo que mover, una persona que llegó ahí al instituto en algún momento yo había comentado que pues para mí hubiera sido importante o era importante el que pues pudiera haber llegado vestido de mujer al evento, ¿no? Porque estábamos trabajando y seguimos trabajando y apoyando a las compañeras trans y compañeros trans para la aprobación de la ley de identidad sexogenérica aquí en el Estado de Morelos, entonces en ese punto cuando recibo el premio estatal estaba como en un punto de visión como muy muy hasta arriba el tema, ¿no? Entonces para mí mi aporte, ¿no? Al recibir este reconocimiento o este premio, pues me era muy importante hacer mención de que hay compañeros y compañeras que existen, ¿no? Pero que son ciudadanos, ¿no? De segunda o hasta tercera categoría y que el mismo Estado no los reconoce. Entonces el aprovechar que pues este momento iba a ser como para mí que todos los medios iban a estar volteando a mí y a mis compañeros pues lo iba a usar como plataforma para también dar a conocer esta necesidad, ¿no? Imperiosa. Pero pues al momento de que pues yo comento que quería llegar vestido de mujer, una de las organizadoras o de las que estaba encargada de la coordinación del evento pues me dijo que yo no podía llegar así porque pues iba a estar el gobernador y que era un acto protocolar y que merecía pues cierto respeto. Dinos quién fue. Ya la regañaron en ese momento. Pero sí se me... Me cimbró mucho que todavía como las instituciones que se supone que tienen que tener la apertura para todas las diversidades, ¿no? En este caso las juventudes que somos muy diversas y que seguimos siendo un tema interseccional pues sigan viendo como esta parte de la cerrazón, ¿no? Y del hermetismo y que todavía siga pues esta mentalidad bastante arcaica y pues retrógrada. Al final de cuentas pues bueno pues yo hice lo que se me vino en gana. No tenía nada que ponerme. De hecho no tenía ni vestido, ni pelucas, ni medias, ni tacones, ni nada. Yo calzo del 9 me tuve que poner unos tacones del 7 para que... Pues nomás por llevar la contraria, ¿no? Porque dije, bueno, ¿cómo me vas a condicionar que yo voy a venir a recibir un premio y tú me vas a decir cómo me tengo que vestir? Sí, claro. Entonces sí es una de las partes que me ha costado como mucho trabajar. También hubo mucha... Pues no hubo mucha empatía por parte de las compañeras trans porque decían que pues yo no las representaba como tal. Pero pues fue como mi aporte para decir, oye, pues si tú no estás aquí para poder darle voz a esta necesidad, pero si nosotros estamos para acompañarnos, pues bueno, lo tengo que aprovechar para poder hacer visible esta necesidad de ustedes. Pues a mí me parece un acto de reconocimiento y de respeto que tuviste para las compañeras trans y creo que es algo que se debió de haber agradecido en su momento y es de aplaudirte que te hayas atrevido a hacerlo porque me acuerdo muy bien de las fotos y sé que todo salió muy bien, José Luis. ¿Y qué va a ser de José Luis en este presente, este futuro y del comité de la marcha? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los planes? Pues mira, planes todavía estamos... Pues seguir trabajando con la ciudadanía de Tepoztlán, con los establecimientos. Creemos que sí es muy necesario el trabajo de no sensibilización, sino de entendimiento y respeto hacia los diferentes tipos de personas que existimos, ¿no? Claro, ejemplo hubo, por ejemplo, con el caso Cardamomo allá en Tepoztlán que hasta la fecha, ¿no? Que es desde febrero, 17 de febrero hasta ahora que es 31 de julio, pues seguimos trabajando y que no hemos podido conciliar ambas partes de estas mujeres indígenas que fueron agredidas por integrantes de la población LGBTTTI, ¿no? Cuando estos chicos habían como pues mencionado que había sido al revés, y fue todo un malentendido. Fue un malentendido muy fuerte en donde pues estas personas aprovechándose del trabajo en donde si nos situan en un punto de vulnerabilidad pues aprovecharon, ¿no? Y pues se entorpecieron muchísimo el trabajo. De hecho, a nosotros nos cerraron bastantes puertas este año, ¿no? Para seguir trabajando los temas de diversidad sexual tanto en el ayuntamiento como en distintos establecimientos que nos habían estado apoyando, ¿no? Por este tipo de situaciones. Entonces, pues el trabajo va a seguir en seguir trabajando con la ciudadanía, con jóvenes, en acompañarlos, en poder dar los servicios que nosotros tenemos, que es asesoría jurídica, asesoría psicológica gratuita para quienes, parece que para quienes quieran les voy a hacer mi comercial. Pueden contactarnos en la página de Codisex de Poztlán. Codisex? Codisex. ¿Cómo se escribe Codisex? Codisex. C-O-D-I-S-E-X. Codisex. Codisex de Poztlán. Codisex de Poztlán, junto. Ajá, junto. Y o pues pueden mandarme un mensaje, un inbox a José Luis Moravillamil en Facebook, si así estoy, prácticamente no duermo, pueden mandar mensaje a la hora que quieran. Es que es muy importante porque hay luego muchos jóvenes que a las 2, 3 de la mañana es cuando empiezan como pues a sacar porque es el momento en el que están solitos. No se pueden preocupar, ahí están como pues los servicios que nosotros ofrecimos, ¿no? Tanto de asesoría jurídica como psicológica, ya sean las instalaciones que tenemos nosotros o si quieren que nos tengamos que mover, nosotros estamos como abiertos a este tipo de apoyo y pues bueno, también seguir pues pedaleando esta parte de la creación de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual en Tepoztlán, ¿no? En donde pues bueno, el presidente sigue firme en que sí se va a abrir, en donde estamos nosotros pues tratando de seguir persiguiendo en la estructuración, en la asignación de presupuestos porque pues tiene que haber presupuesto para trabajar, ¿no? no puede ser pues un espacio sin dientes, ¿no? Que solamente vaya a ser como una cortina, que sí estamos trabajando para que pueda tener pues todas las herramientas y los espacios y las personas indicadas para que se puedan ofrecer pues más servicios, ¿no? integrales para todas las personas que pertenecen a la diversidad sexual y también para las personas que pues bueno, tienen familiares, amigos y que quieran pues participar y entender más de este tema, pues también es... José Luis, ya prácticamente a punto de terminar, nada más rápido, dinos si sobre la marcha de este año que... ¿ya cuándo va a ser? Pues ya fue, querida. ¡Ah, ya fue! Ya fue. Nosotros la hicimos el mes de junio, este año la tuvimos que recorrer un mes antes porque pues bueno, queríamos ver qué tanto pues así que los candidatos y candidatas pues iban a sumar a nuestro evento. Lamentablemente ninguno llegó a la marcha porque pues bueno, ya era el fin de... Sí, claro. ...de la contienda electoral, estaban más apresurados con sus espacios y... Pero eso sí, mandaron pues a su gente para pues disculparse, nos estuvieron llamando por teléfono. No tuvieron esa consideración, O sea, sí, le voy a decir, hubo como mucha tensión, no como hace tres años que pues de plano se desaparecieron. Creo que sí, el trabajo que se ha estado realizando se ha estado consolidando y se está viendo. A lo mejor pues muchas personas no lo ven como los grandes cambios, pero para nosotros sí han sido como muy importantes porque al final le cuentan los pasos cortos, cortos, pero han sido muy firmes. Claro, claro. Pues terminamos, José Luis, te agradecemos mucho tu presencia, agradecemos mucho a nuestro público que nos haya acompañado. Me despido, Gerardo Monsalvo, Alma González Figueroa, José Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes. 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 Gracias.